... Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Hoy comenzamos nuestro programa en la Sierra de Segura, en Jaén, recordando nuestra visita a la escuela de una pequeña pedanía de apenas 50 habitantes. Los que allí van al colegio no son los niños, no hay, son los mayores, adultos que se beneficiaron del programa de alfabetización puesto en marcha hace 30 años por la Junta de Andalucía. Nacieron en una época difícil, en la que tenían que dejar el colegio a temprana edad para ponerse a trabajar, y han vivido durante décadas sin saber leer, ni escribir, ni hacer cuentas. Descubrir algo tan importante como eso a la vejez les ha transformado. Su vida y su forma de ver el mundo han cambiado gracias a la escuela de adultos. La pastora les pidió que les dejara toda la cauta. El a, bu, e, lo, se, bu, show, sus, bu, bu, tan, la, tu, naif, la, tu, naif, la, s, a, b, a, b, a, b, a, b. Hubo un tiempo en el que aprender a leer y escribir no estuvo al alcance de todos. A mediados del siglo XX, solo uno de cada dos niños españoles iba a la escuela. El resto creció sin ese derecho. Yo soy maestra en educación de adultos desde el año 1984. Llevo 28 años trabajando en esta profesión. Todos los días hago el trayecto de Quesada hasta Don Pedro y Velerda, que está a una distancia de unos 16 kilómetros. Esta zona está dentro del Parque Natural de Cazorla Segura y las Villas. Don Pedro es una aldea la cual tiene de 50 a 60 habitantes. Buenos días. Buenos días. Bien, el último. Todos los artículos de primera necesidad llegan a esta pequeña aldea jienense en Furgoneta. El pescadero es el único que madruga más que la maestra. Antes sí había muchas tiendas, pero hoy mirad tres pescados. Luego a la hoja el pan. La tienda de las frutas, de todo lo que nos hace falta, también el domingo. Porque aquí estamos servidos de todos. Aunque voy con los pies como voy, estos los días a la escuela. Maximiano tiene ahora 74 años y sus ganas de aprender pueden con las empinadas cuestas, que haga frío o calor, cada día sube para llegar a la escuela. ¿No sube a la escuela de pequeño? No. Desde 10 a 11 años. Comence ya a trabajar. Mira, ¿dónde vas? ¿A la escuela? A la escuela. Oye, yo voy a quitarme ya esto, que me voy a la escuela. ¿Por qué haces ya? Ya, mamá. Esperadme un poquillo. Esta mañana la maestra está resta. Ya me voy, ¿eh? Ya me voy. Venga. Ya me voy. Yo me da mucha alegría la escuela, de yo levantarme y decir, oye, que yo me tengo que ir a la escuela. Yo eso me gusta. Yo me levanto a las 7, todos los días. Para cuando me voy a la escuela, me dejo mis gallinas y mis conejos arreglados. ¿Qué? ¿Qué? Entonces me tomo mi leche, hago mi cama, me arreglo y me voy a la escuela. En Don Pedro tengo 15 alumnos. Llego al centro a las 9 menos 10, donde ya todos están esperando. Buenos días, buenos días. A ver. Que no se ve, Dios, buen día. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Mi alumno son personas mayores, personas que nacieron en plena guerra o posguerra. Le ha tocado vivir, para mí, la peor época. La mayoría no habían ido a una escuela y todos lo están recibiendo ahora. Entonces se les está abriendo un mundo nuevo. Bueno, pues vamos a empezar hoy tratando el tema de la educación. Cada uno que vaya exponiendo su experiencia sobre la educación. Venga, ¿quién empieza? Soy la mayor de mi casa. Y yo he criado a todos mis hermanos. Mi madre tenía que trabajar, mi madre tenía que ir arriba, tenía que ir abajo. Y nosotros, yo he tenido que ir a la escuela. Pues no, 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 no. Yo con 10 años y con 8 hacía la comida. Cuando venía mi madre y se encontraba su comida hecha, la cama, animales, lo arreglaba. Con ocho años me fui a Silví, ahí con una señora a Mendoza. O la comía y dos vestidillos que me hizo. Historias que marcaron sus vidas. Nunca es tarde para aprender y recuperar un poco de ese tiempo que el trabajo le robó de niños. Vamos, ahora yo voy a decir un número y a partir de ese número vamos sumando de tres en tres. ¿Cuánto es dos más tres? Cinco. ¿Más similares? Ocho. 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 Más tres. Aforte. Yo antes no sabía, sí, conocía todos los números, pero no sabía hacer una cuenta. Yo ahí pues marque bien las hago. Cuando cojo el lápiz y hago cuentas de estas que usted nos ha enseñado, que yo no sabía, y veo de decir, escucha, escucha, que cuéntate de esto, yo gozo con eso. Y este no me lo he podido hacer. Buenos días. Aquí usted lo va. Venga, por aquí lo tengo. La llegada del pan sobre las once de la mañana suele marcar el final de la clase. El paradero sabe que aquí encuentra cada día a la mitad de los clientes que tiene en la aldea. Tres sesenta. No, más, más. Tres sesenta. Tienes tuya. Y un noventa, cuatro ochenta. Toma. Y es muy bonito decir que voy a dar cinco euros. Y que me cuesta cuatro noventa. Y que sé lo que me tiene que volver. A que digan, a poner la mano, cobra. A que yo no sé lo que... Hay personas de estas, ¿eh? Aquí. Yo voy al banco y yo sé la cantidad que me dan y sé lo que tengo y yo, pues sí, claro que... Porque yo antes, lo primero que iba a cualquier sitio y yo iba a sacar dinero y tenía que firmar con el de ellos. Pues mi vida ha sido, pues, trabajar en el monte, limpiando calles, en la aceituna, en el tomate, en la vindimia. Todo eso lo he hecho. Si yo no sabía ni marcar el teléfono. No sabía lo que era un dos ni un tres. Na, 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 na. Después de la escuela, vuelven a sus tareas. La tierra, pues, pasa igual que la casa. Las mujeres dicen la casa. Todos los días tenemos trabajo. Que si hay que fregar, que si hay que... El campo pasa igual. Yo me vengo a mi huerta, me quito quitando hierba y todo eso. Me se pasa el día. Ya llevo tres, Manolo. Cuatro. Y oye, Manolo, ya vamos como si fuéramos de... ...la familia. Justamente tenemos la huerta cerca. Se va a Madrid, ahora que quiere irse, una hija que tiene. Pues yo cuando termino de lo mismo, pues, empiezo a regalar lo suyo hasta que no viene. O le aviso, Manolo, que el agua nos toca hasta otra hora, vamos. Y él, pues, conmigo hace igual. En Don Pedro solo han quedado los mayores. Algunos casi centenarios, como Consuelo. Me dicen Consuelo, pero soy María Consuelo. María Consuelo. Martínez. Martínez. Eso es. Nací en el 1914. Ya está. ¿Cuántos niños hay en el pueblo? Tres mías. La mayor que está en el colegio, que se ha ido con su madre, Belerta, y estas dos gemelas. Y esta es de la vecina, que viene que chava. Ay, que chava a la otra para detrás. Antonio, súbame una lechuga y súbeme un ajo, para hacer la comida. ¿Tú quieres un ajo y una lechuga? Sí, tú ahí de lo mejor que ves. Mira qué buenos ajos tienes, ¿ves? Casi todos tienen hijos fuera, en Cataluña o en Madrid. No me se olviden mis hijos y mis 11 nietos. Acá están y nos llaman. ¿A ustedes? ¿Cómo están los abuelos? Yo, yo qué sé, pero, ¿cómo me veo yo a madre? Si ellos se van a trabajar, y ojalá que no les falte el trabajo. Ojalá. Yo me quedo allí, en Precillo, en la cárcel. Me quedo allí en el piso, ¿dónde voy yo? A sus 84 años, Juan Antonio no sabe estar parado. No quiere abandonar su vida tranquila y laboriosa. Los años de emigrante quedaron atrás. En mi casa no me ha faltado un pedazo de pan en la mesa. Ni una comida. Yo he trabajado mucho. Mucho. Tengo 116 años en Francia, trabajando. Porque yo soy un señorito. Después de ser casado he estado en Suiza. He estado en Francia. 26 años me he tirado en Francia. Cogiendo la vendimia. En Alicante, más de 20 años, en la almendra. Tiene que, sí, la maleta es cargalina. Ha hecho más cargalina que la maleta de Lola Flores. O sea, mi mujer aquí y yo por ahí con la maleta cargalinando. Él me escribía. Pues claro, le tenía que escribir el otro. Así que con lo poquito que estoy aprendiendo en la escuela, hago cuenta que me ha tocado la lotería. Porque sufres mucho. Porque te dan una carta. Y a lo mejor si viene algo que tú no quieres que otro se entere, se tiene que entrar antes que tú. Hoy ya nadie tiene que leer sus cartas. Voy. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cartas cuántas me trae? ¿Dos? ¿Esta de domingo? Sí, esa de su hijo, sí. ¿Domingo? ¿Y esa suya? Y esa mía, mira quién está, mi nombre. Casiana Marín Guerrero. Esta es mi hija. ¿Esta es su hija? Derecho. Porque eso es lo más bonito que se le puede dejar a un hijo. Pues todo es de trabajo. Es la mejor física. Y muchas veces le digo a mi hija, digo, tengo que comprar algo. Y dice, mamá, con lo que trabajo, con la carrera que me has dado, me vas a dar, comprar cosas. Eso las compro yo que paso, me has dado la carrera. Valoran la educación una barbaridad. A mí me da mucha satisfacción enseñar adultos porque además ellos son muy agradecidos. Ellos, cualquier cosa que aprenden, te agradecen. Tienen un interés exagerado por todo. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando. Han perdido, han perdido sin querer, su anillito de esposado. Aquí la figura del maestro es sagrada. Se agrada en el sentido, no que no se le puede tocar, sino que es revalorizar, que se le tiene en cuenta y se le da mucha importancia. La maestra yo la considero porque es una mujer muy lista, sabe bastante. Y eso es que en dos conceptos. Y no cojo un libro para explicarte nada, de geografía, de, en fin, de todo, de los árboles. Me escanché la mal, pero si conoces tan, digo, Pepe, si conoces los árboles, tan bien como nosotros que estamos en el campo. Manuel es de los alumnos más avanzados de la clase. Aunque trabajó desde niño, pudo estudiar de noche. Ahora ayuda a su mujer con los deberes. Lo que pasa es que la maestra se da cuenta, cuando lo lleva bien hecho, que no tiene un fallo. Dice, ya ha tenido ayuda. Y yo no la engaño, le digo que sí. ¿Para qué le voy a decir que no? Si sé que me ha ayudado. Yo me gustaría de saber un poquito más, que sí. Pero lo intentaremos. Pero ya, la memoria... Pero bueno. Y dice el refrán que por mucho saber no ocupa lugar. Los que estudiaban, sobre todo, que tenían dinero. Y sobre todo los varones. La mujer, la mujer casi está en su casa, ¿no? El programa de alfabetización nació para luchar contra esa herencia. Arrancó hace casi tres décadas. Entonces, la tasa de población que no sabía leer ni escribir en Andalucía, era similar a la de cualquier país tercermundista. La UNESCO nos dio un premio internacional por la alfabetización. Yo espero que la educación de adultos, en todos sitios, siga muchos años. No solo que siga, sino que se amplíe. Pero nunca, nunca pensando que se va a recibir algo material a cambio, sino que se les va a cambiar la vida a otras personas. Se les va a cambiar la vida, la forma de ver el mundo. Y solo con eso es más que gratificante. Yo no sabía nada. Y aquí está la letra. Me ha cambiado mucho, mucho, mucho. Entre los objetos que estamos aprendiendo... Estuve aprendiendo el mundo. Que muchas veces te digo, Pepi, no me he hecho eso. Que no sé. O me pongo a escribir. Y estoy orgullosa de ver ya cómo lo hago. Y estoy, bueno, feliz, feliz en el mundo, que la escuela es lo mejor que me está pasando en el mundo. Por su participación en la educación de adultos y por no perder nunca la ilusión, por aprender y ser cada día más personas a través de la cultura. Niños grandes, ilusionados y orgullosos de aprender. La educación es también dignidad. Un derecho recuperado gracias a aulas como esta. ¡Seguís, seguís, 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 seguís! ¡Cambio! ¡Palmas arriba! ¡Wii, wii, wii, seguido! El mes de mayo es el mes de Córdoba. De su feria, que ya está en marcha, y naturalmente de sus patios, declarados hace un año por la UNESCO Patrimonio y Material de la Humanidad. El concurso municipal de Patios de Córdoba ha batido este año el récord de visitantes, de presupuesto y de participantes. Durante dos semanas, con mucho calor en esta ocasión, los turistas han podido disfrutar de esta expresión popular en la que se exhiben obras de arte realizadas con el color y el aroma de las macetas. Volvemos a asomarnos a estos auténticos museos en los que la belleza de las flores se une a la generosidad de muchas familias que mantienen viva esta tradición y cuidan con mimos sus plantas durante todo el año. Con algunas de estas familias estuvimos para ver lo que se esconde detrás de esas obras de arte natural que hemos podido disfrutar una primavera más. Albacas, geranios y claveles unen su fragancia al de los jazmines que tanto amaban y cuyo gusto han heredado los cordobeses. Recuerdo aquí precisamente la hora de la fiesta de los patios. Los patios, cuando aquí, bueno, hace ya muchos años, se colocaba un barril de vino allí, en la esquina aquella, entonces lo daban, los bares daban vino y barriles, y entonces pues todo lo que entraba, pues una copita, una copita y había una alterna, pero... cuando hace viana aquí, bueno, te daban las dos de la madrugada, y las tres. Sí, se echa de menos, claro que sí. Muy se echa. Es que también era más familiar, antiguamente. También era más familiar, porque todos los que venían, lo conocían ya de una vez y otra vez, y venían eso a pasarlo bien, a pasarlo bien. Incluso traían sus guitarristas, y ahora ya está prohibido ver los patios. Es simplemente, pues, verlo y eso, y ver el sacrificio que se lleva para mantener los patios, ¿no? Ahora está más conocido el turismo, ¿sabes? Los tiempos cambian también, y sí, pero vamos, que el patio sigue el mismo. Somos cinco casas, en total somos tres familias, porque están mis padres, yo arriba, mi vecina Mari, su hijo, y unos nuevos vecinos que han venido ahora, llevando meses aquí viviendo, que también colaboran con el patio. Yo la última, yo entré en diciembre aquí, pero vamos, encantada. Yo vengo de un piso del centro, de al lado de las Tornillas, y la verdad que la vida del piso no es la vida de esto. Que yo vivía en el Bajo, salía, no veía ningún vecino. Hola, ¿qué haces? Aquí sale, yo vivo aquí en el R.C.O. Sale y ya ve a la vecina, a la Pili. Buenos días, Pili, o ve a Juan, buenos días, o a la Rosa, o a la Mari, pero en el otro sitio no ve a nadie, ni a hacer vida con nadie. Y yo la verdad que llevo desde diciembre, pero para mí, ojalá fuera vivió antes, porque estoy encantada. Con mi marido, mi niño es chiquito. ¡Olé, olé, olé! Si Dios quiere, estaremos el tiempo que tengamos que estar, porque es una casa chiquita, un dormitorio, y con el niño nos cogemos ya mismo. Mira. O cuando nos vayamos, pues echaremos de menos a los vecinos. Estarás asombrado de ver a todos los vecinos. Báilales, Flamengo, aquí, vamos a bailar. Llevo aquí desde que me casé 30 años, casé este año, pero yo nací en el patio de al lado, mi abuela y mi madre vivieron ahí, también. Y luego, con el tiempo, pues me he venido yo a vivir aquí, a este. Mi nene cumple ahora 18, y mi hija está en Barcelona y 25. ¡Arriba! ¡Arriba! Ahora mi mamá de casa, estamos parados todos, mi marido y yo. La presente estamos aquí, y vamos tirando. Y esto sirve un poco de desahogo, y ahora con estos días, pues nos animamos, y hay de todo un poco, que si esto, que si lo otro, pero bueno, nos vamos pasando así el tiempo como podemos, y se nos olvidan otras cosas. Sí, ya estoy dublado, ahora tengo tiempo bastante. ¿Y antes a qué te dedicabas? A la construcción. La construcción está tocada, está bastante tocadilla, hay algo, pero muy poco. Llevo ya para tres años jubilado, y lo gordo me lo he quitado de dolor, lo gordo me lo he quitado del medio. 1.100 y algo. Las máquinas durante todo el año. Yo no tengo trabajo, pero me dedico a la venta ambulante, con mi marido, mi suegra, mi suegro, mis cuñados, y mira, por lo menos, estás sacando, para pagar tu casa, para comer, para vestirte, para todo, aunque no haya un trabajo digno de ganar un sueldo. ¿Cómo está tu vida? ¿La gamba? Sí, claro que se nota, bastante. Vamos, nosotros estamos todos parados. Nos cuesta, pero bueno, también abres tus puertas, de tu casa, y tú tenés orgullo, de que puedas abrir, todavía tus puertas. y que entre la gente y que te felicite y que es un buen trabajo. Qué patio muy bonito. Qué patio. Súper bonito. Hombre, si te pones a empezar a cuidarlo, estuvo el año. Y más este patio, que es del siglo XIX, que es muy antiguo, las paredes tienes que darle el doble de cuidado, las plantas nosotros las intentamos dejar siempre arriba y mantenerlas. Luego, como es tan antiguo, como digo, las macetas, si veis, os fijáis tanto en el calor del barro. Son muchos años, yo, la tradición esta de tener las macetas y adornarlo. Pero nosotros, es tan antiguo el patio, hemos querido dejarlo así. Y yo recuerdo eso, las personas mayores, mi abuela, tenían sus latas de conserva, sembraban cualquier cosilla, les salían, y con eso se iban apañando. Y mira, ahora claro, ahora ya compramos, que si está más bonita, que si vamos, y las especies que hay, pues muchas son de fuera. Lo que pasa es que, claro, esto es el trabajo de todo el año, que es lo que he comentado antes de mis vecinos, y eso no se reconoce. Que tengas un premio luego, no te recompensa un poco, pero tampoco creas que va para tirar cohetes, ni para sufragar el gasto que se tiene y de mantenerlo todo el año. Somos como familia, somos familia, porque en realidad convivimos aquí. No estamos como independientes, sino todo aquí, vamos, que hay buen rollo. Ahora que están tocándolo. ¡Ay, que se la come! ¡Ay, que se la come! ¡Que se la come! Sí, bueno, es como en todos lados. Su día da malo, su día bueno, pero bien, al final bien, porque el encuentro es diario, quieras que no, nos tenemos que ver a la fuerza, ¿no? Y son cosillas que pasan algún día, alguna riña, algún disgusto, pero vaya, sin problema. Si fuera todo jijijijaja, pues tampoco, me imagino que sería interesante la vida, ¿no? Tiene que haber sus pros y sus contras. No había las comodidades que en un piso, pero ahora que ya llevamos un año que han rehabilitado las viviendas, pues la verdad es que estamos mejor que antes. Hemos hecho un cuadrante, entonces cada vecina, la que puede por la tarde, la que no puede por la mañana, y ya estamos compartiendo el trabajo del patio. ¿Y aquí, pues, salen en su tiempo cuando deben de salir? Lo que más pregunta, pues como regamos, la verdad, siempre, siempre, y que si el pozo tiene agua, si tiene vida, si se usan todavía las pilas. ¿Has lavado aquí, amado o no? Yo no, porque yo he entrado en diciembre, pero la vecina más viaja, sí. La lavaban. Pero vamos, que yo te digo una cosa, que yo este verano preso salía ahí a lavar la ropa de mi niño. Hombre, no me extraña. Pues no, como una casa y un patio no hay nada. Yo un piso, desde luego, parece que me ponen en una jaula. No hay vida, y aquí hay muchísima vida. Mira, aquí anteriormente había una vivienda de décimo, que vivían entre cinco u ocho familias. Estaba en muy malas condiciones, en los tres o seis días, en fin, que no, la verdad, no merecía la pena recuperarla. Entonces, la derribamos y hicimos una nueva, actualmente, para tres de soluciones. Son mis dos hijas y yo, aquí abajo. Al retirarnos de la muralla, porque estaba los cada ella, al retirarnos salió de la muralla. Es del año 1200, aproximadamente. Y está hecha, pues, de lo más barato que había, que era al final, cambiar, cambiar. Ahora mismo estamos tres generaciones. Mi hija, mi nieta, otro nieto, en fin, unos pocos. Parte, parte de la familia. La continuidad de la casa está asegurada, ¿no? Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque mi hija hace años no le gustaban las plantas, decía que le iba a tener de plástico, las dos decían lo mismo. y mira tú, hoy las dos les gustan. La verdad, como dice mi madre, yo siempre decía, yo las macetas cuando sea mayor de plástico, no quiero una maceta de mi casa. Y ahora me emociono cuando sea una flor nueva. Pero además, de verdad que sí, que me gusta mucho. Pero llevaré con espacios, pues, llevamos seis, siete años, creo. pero incluso así, me gusta y me gustaría que se hiciera más por mal por mantener nuestra costumbre, nuestra tradición. Que se implicaran un poquito más a lo mejor más las personas y comprendieran un poco más que son nuestras casas, que nosotros las abrimos encantados, pero que hagan un trabajo de todo el año y que valoraran un poquito más eso. Simplemente. Pero sí, porque Gustavo me encanta. Y aquí pienso seguir, vamos. A mi madre las flores le encantaba y siempre estábamos cuidándola. Y él pone el patio, pues bueno, fue porque realmente es que o las casas nuevas siguen poniéndolos porque las de vecino se van perdiendo. Marcos, que voy para afuera. Venga, levanta bien. Esto es para los mayores de 65 años. Yo llevo aquí el orden de 8 o 10 años. Esto es propiedad de la Junta de Andalucía. Entonces nosotros, para poder montar el patio y demás, pues como cosa lógica, pedimos permiso a la delegación de aquí de Córdoba. Entonces, como los patios ahora en las fiestas, los horarios son diferentes, entonces nos autoriza la Junta a que tengamos abierto en el horario oficial de los patios. Esto no está recogido como una actividad más de la Junta, pero nosotros, de una forma particular, lo consideramos como un taller. Un grupo de voluntarios, nos hemos hecho cargo de esto, no tenemos monitor, nosotros somos simplemente aficionados, que nos gusta un poco la floricultura o la jardinería, y aquí dedicamos los tiempos libres nuestros. en vez de estar jugando las cartas, jugando el dominio, pues nos entretenemos con esto. Y vemos nuestros frutos, mira esa pared ahí y tú mismo te engrandeces de ver lo que has conseguido. Esa es la ilusión nuestra, no hay otra. Yo me jubilé hace cuatro años, yo que nací en Pozo Blanco, y he trabajado en Cova, entonces llevo por aquí, bueno, llevo viviendo desde el 70, pero vamos, que como he trabajado en Pozo Blanco, pues prácticamente por aquí no venía mucho. Mi mujer es la profesora de manualidades y entonces venía cuando podía, pero a veces que me jubilé, pues sí, prácticamente estoy, vamos, en mi segunda casa. Como ella trabaja aquí, pues prácticamente es terminar de levantarte de la cama, hacer la cama, hacer cuatro cosas y para acá, lo sabes. Yo era la profesión metalúrgica. Yo estuve trabajando en la electromecánica y ahí estaba en una sesión de mantenimiento donde teníamos a nuestro cargo lo que era la fundición. Y ahí es donde yo he desarrollado mi vida laboral prácticamente en la electromecánica toda. Porque el camino que llevamos no es el mejor, pero desgraciadamente, bueno, es que el tejido industrial de Córdoba es una pena. Prefiero hablar de las plantas que son más relajantes porque hablar de política es indignarse y lo que nos están haciendo es lo que nos están haciendo y cada día está más difícil. Afortunadamente mi hijo está trabajando, yo tengo un varón y una hembra, mi hija es veterinaria, está trabajando en Albacete, tiene plaza propia y mi hijo está trabajando en prisiones, funcionario público, trabaja en prisiones y por lo menos tiene su sueldo. Pero como se ha divorciado y se ha metido en mi casa, se ha divorciado y se ha metido en mi casa, pues tengo a mí y un soltero otra vez con nosotros. Bueno, ¿y cuántos abuelos le están dando de comer a los nietos? Tenemos tres hijas pero la chica ya, la más chica tiene treinta y tantos años y va a casa, come, se acuesta pero tampoco para mucho que no es tampoco no tenemos demasiadas cosas que hacer en la casa entonces lo dedicamos aquí a a sudar por lo que podamos. Por las tardes no tengo nada que hacer, me cojo en la mesa, me cojo mis libros y me siento ahí y estoy ahí toda la tarde a la mejor. Es raro que no haya nada que hacer porque siempre en los jardines siempre hay cosas que hacer. Pues evadirte de todos los problemas y la mente que se te quede en claro y te dedica a esto. Es lo mejor que puedes hacer porque si lees los periódicos todos son penas y lees los artículos de los políticos y te pones demoniado y ves los telediarios y es otro desastre. Así es que mira, vamos a dejarnos de todo eso y vamos a centrarnos aquí los ratos libres y fuera. No hay otra. El patio es un sitio de convivencia sobre todo cuando hay muchos vecinos. Yo creo que es una parte fundamental en la vivienda. Por un lado porque da luminosidad a toda la habitación que tú sabes que en los patios la función que tienen es esa de airear la vivienda y aparte por supuesto de tener plantas y todo eso para vivirlo. la casa en realidad la compré ahora unos 30 años y fue de casualidad yo siempre he pensado y te quería tener una casa de este tipo con columna y todo esto y cuando esta casa daba la plaza de Aguayos entonces lo compraron unos constructores y la echaron la mitad la echaron abajo y construyeron un bloque de piso y esta parte al ser más artística diríamos pues no la podían echar abajo como veréis las fachadas del 18 y además es bueno que tienen mucho arte y no podían dos escogieron y tenía muchas ganas de vender esta parte pinto también y hago esculturas para mí dentro de para los talleres buenísimo te inspiras mucho porque tienes un patio tan bonito y la verdad que es ideal hombre se va estudiando la combinación de colores para que quede agradable cuando la gente entre se quede flipando de alguna forma tengo la colaboración de mi hermana que también me ayuda a la colocación de las macetas y todo eso si tiene tarea tiene muchas horas de trabajo pero también mucha hora de disfrute porque para mí el tener el patio no me supone un suplicio porque una gente ¡ay cuánto trabajo tiene esto! pues si tiene trabajo pero veo menos teles y me digo más las plantas además las plantas relajan muchísimo cuando tengo algún problema alguna cosa aquí me salgo al patio me pongo a mirar una planta a mirar otra y se me pasa la gente cree que por el ayuntamiento que es una subvención a los patios se creen que esto ya puedes entrar tú aquí haciendo lo que te dé la gana y no es así el ayuntamiento colabora pero no le da derecho a nadie a que coja y entre aquí como si esto fuera mucha gente cuando entra dice que paz se respira en este patio pues no sé son las plantas las que de alguna forma lo transmiten pues en el patio vivimos hay siete viviendas ahora mismo estamos cinco cinco familias el mayor aquí de Juanito la angosta cumple hoy 72 años y se sube a seis metros de altura y pinta talatea después va María María Torres que andará por ahí también que es una de las fundadoras del patio este patio data de bueno la casa del siglo XVIII entrando en la edición pero 18 son los más antiguos que hay aquí en el estado somos pensionistas excepto Nicolás que todavía joven estaba cobrando el paro el hombre y eso pues no hay trabajo claro evidentemente es que no este país está así pues yo mire usted llevo va a ser 30 años mi hijo ha hecho la comunión aquí y tiene 23 pues yo venía de la calle en medio pero mi abuela era casera de aquí antes de la guerra como es que yo mi madre murió pues yo estaba muy pequeña y entonces una señora luego la recogió a nosotros y venía a la parla a una señora que vivía aquí entonces yo estaba chica y venía también con ella sí ha cambiado ha cambiado había más vecinos en general había más vecinos en cada vivienda había a lo mejor 4 o 5 chiquillos ahora no ahora ya somos más mayores ya los niños se van casando y nos vamos quedando solos yo llevo aquí desde el 2001 en 12 años 12 años vivía arriba y entonces mi mujer tenía un problema de pulmón pues no podía subir la escalera entonces yo solicité mi vivienda la vivienda esta para que ella no tuviese que subir escalera ni nada y mi hijo que es soltero pues hablamos a ver si era posible que mi hijo que se quería independizar y eso le podía andar la mía y entonces pues él vive arriba y yo lo llevo es que para mantener un patio de estos con las pensiones que tenemos la verdad es que hay que tener ganas de poner patios e ilustrarte ¿eh? cuando tú tienes dinero de sobra y dices venga o mete un hombre como hacen por ahí en otro sitio y ya no dan fiar lo mismo un patio de 40 metros que es un patio de 6 metros de altura y ya no dan fiar manteneste el patio vale mucho dinero y lo menos te dan exactamente igual por este patio que por otro patio que es una cuarta parte y luego aquí con pensiones como lo he dicho eso me cobra 426 y este me 364 eso me es 364 eso me es 303 y estos pues aportamos un poquito para poder mantener esto eso no se ve ¿cuánto diga? es muy bonito venir ay que bonito que bonito tan precioso con el ganso no lleva él no nos interesa que nos ayuden es la verdad más dinero yo disfrutaba mucho yo disfruto mucho en el patio yo cuando termino el patio algo así me siento ahí tiene la gente en el 25 mil de hoy tenés vino se lo he hecho a ellos la pasamos bomba hay veces que salimos un poco para ellos pero bueno no no sabes decirle las cosas si no saben más si no saben más hay que enseñarnos te tocamos dos como dos como dos como dos como dos si no es buena no es buena no es muy bien yo te voy a poner un ejemplo es mientras que han rehabilitado las casas estas hemos estado año y medio viviendo en un piso yo vi dos o tres mujeres de las que andan aquí y la verdad que me han pasado muy mal dentro del piso acostumbrado a estar en un patio de estos que salen ahí las puertas abiertas todo el día muchas veces tienes un tomate tienes estos los piso no se ve hoy esto es alquiler todo todo baratito no es muy caro pero bueno no pagamos mucho pero claro si ganas poco porque yo ganamos 426 le quitas 120 y tanto que pago de alquiler paga la luz paga el agua y que te queda pero bueno donde va a encontrar otra cosa un poquito de bono entre nosotros no hay problema de no necesito alguna cosa pues se la llue si pones uno mal pues baja uno de que va a comer pues se le va a un poquito de comida cualquier cosa de esas aquí yo como familia que estoy de luto vamos tengo la uña de luto me cachi la mano pero bueno esto con agua se quita la dolore ha ferizado lo que pasa es que se hizo muy mal hombre claro que se echa de menos me ha dicho usted que no se echan de menos Nicolás saqué ahora hace 2 o 3 meses no Nicolás en diciembre en diciembre más con 58 años los problemas cuando son problemas estamos todos estamos todos si si el calor de los vecinos esto no es un bloque de pisos o una comunidad esto no esto somos no que nos enfadamos que nos enfadamos porque eso es normal pero ante un problema estamos estamos siempre y me ha pasado esto en diciembre vamos el apoyo de todos de todos y ahí estamos la vida te da unos palos somos joven todavía ya tiene que lo que ella me gustará esto y luego esto vivir aquí vivir en una casa con esta alegría porque te sientas ahí para la noche yo pongo mi televisión mi televisión mi cervecita ahí un relajamiento vamos que te olvida de casi todos los problemas te olvida casi de todos los problemas y sin apenas tiempo en medio terminaron los patios y comienza la feria de Nuestra Señora de la Salud que disfruten de ella todos los cordobeses y los que no sean de Córdoba y que puedan ir a la feria así terminamos la semana que viene estaremos de nuevo con ustedes hasta entonces gracias y muy buenas noches